Lo que ocurre en el mundo empresarial también es noticia. Esto es InfoBusiness. El Grupo Cavalaro, líder en la industria de limpieza en Paraguay, se une a las empresas exportadoras bajo el régimen de maquila. Las primeras cargas de productos serán exportadas al mercado uruguayo con cargamento de 47.400 kilos de detergente en polvo. El Grupo Cavalaro pasará a operar bajo el régimen de maquila por capacidad ociosa para productos domisanitarios, detergentes para ropas, suavizantes para ropa y jabones de lavar en pan y de cuidado personal, jabones de tocador. Con este régimen de maquila, Cavalaro busca consolidar los productos domisanitarios y de cuidado personal, generando empleo y el fortalecimiento de las marcas nacionales a nivel regional. El Grupo Santa Rosa inaugura un nuevo showroom en la Avenida Mariscal López, expandiendo la cobertura de la marca JetWord a todo el país, sumando otro punto de venta. El nuevo showroom ofrece la gama completa de vehículos con un asesoramiento personalizado al momento de elegir la próxima Jetour cero kilómetro. Además, próximamente, se contará con un nuevo taller oficial garantizando un servicio de postventa óptimo y cómodo para los clientes. Este nuevo showroom refuerza la expansión de Jetour y confirma por qué fue la marca con mayor crecimiento en el 2023 dentro del mercado local. Hasta acá lo que ocurre en el mundo empresarial. Esto fue InfoBusiness.